¿Qué es lo que se ha hecho en la prensa? ¿Qué es lo que se ha hecho en las cosas que se publican y que determinados políticos y partidos políticos, sin tener ninguna vergüenza, ningún pudor, lo dicen y lo airean a los cuatro vientos? No es verdad cuando dicen que no tenemos o que no hay dinero para las pensiones o que los pensionistas cobramos mucho. En esta pandemia no es casualidad que hemos sido los que más estamos pagando los platos rotos de esta situación. No es casualidad que, evidentemente, después de haber cumplido nuestros años de trabajo, tengamos derecho a tener una pensión digna con un dinero lo suficiente para poder llegar a fin de mes. No es de recibo que tengamos que tener una residencia para que, evidentemente, nos puedan cuidar porque nuestros familiares no se pueden hacer cargo de nosotros. Y vemos cómo de un servicio público hacen un gran negocio. Y es una vergüenza. Y solo miran y hacen estadísticas. Y dicen, ¿quiénes son los afectados? Es un 6% de los que solamente han sido afectados. ¿Y quiénes son los afectados? Los mayores. Los mayores. Los mayores para el sistema, para su cadena, para su enriquecimiento, ya no les servimos. Y efectivamente ahora nos dejan ahí retirados, sin hacernos caso y dejándolos morir. Y eso hay que denunciarlo públicamente en todas las plazas.